Las personas que buscan ayuda a veces están muy obsesionadas con las entidades. Tengo pegada a entidades, Rodrigo, porque abrí tal portal, abrí tal puerta en tal ritual mágico y me doy cuenta que se contaminó mi vida. Hay que perder un poco el miedo, porque el miedo de uno es el alimento justamente de las entidades. Las entidades de oscuras se alimentan de la energía del miedo o de la energía emocional de baja vibración. Sea real que tú tengas una entidad o no sea real y tú te lo estás creyendo porque te lo hizo creer un brujo que te quiere vender una limpieza, el miedo tuyo alimenta la entidad o el miedo tuyo va a hacer que a ti se te drene energía y tú digas, me la está absorbiendo la entidad. No, te la estás drenando tú mismo a través de tu miedo. Pierda el miedo o empiece a pensar en estas cosas que digo yo para reducir el poder del miedo dentro de uno mismo. Porque el miedo es algo muy natural, los seres humanos lo experimentamos, es un mecanismo de defensa que es tan antiguo como los seres humanos. Nosotros vemos como especie vivido en el temor constante de 24 horas de día y noche durante miles de años cuando éramos seres muy primitivos. Entonces ese miedo está muy arraigado en lo profundo nuestro. Era un miedo muy real a ser comido por una depredadora, a ser matado por otro ser humano, a morir de hambre, a que los dioses nos castiguen, etcétera, etcétera. Ese miedo está muy vivo dentro nuestro y es muy poderoso porque es ancestral, porque está en lo profundo de la mente. El miedo a los muertos y a los espíritus también es ancestral, pero justamente de ese miedo se alimenta la entidad, de ese miedo se alimenta, de tus emociones se alimentan las larvas. Entonces hay que entender que reducir el poder del miedo y de las emociones tóxicas va a quitar el alimento a estas entidades o larvas y las va a desprender, sea que sean reales o no. Sea que existan, o sea que tú te las estás imaginando. Porque en muchos casos no hay entidades, sino que las personas se creen atacadas por entidades, que es otra cosa distinta. ¿Y por qué pasaría esto, Rodrigo? Porque son locas las personas, no. Porque a veces se ven videos y se autodiagnostican sin conocimiento y dicen estoy siendo atacada por un muerto o por una entidad. Rodrigo, tengo pegada una entidad, tengo larvas energéticas. Si se alimentan de tu nivel vibratorio que está abajo, de tu miedo, de tus emociones tóxicas, si uno sube el nivel vibratorio, reduce el poder del miedo, solas se despegan las entidades. En persona amorosa, de luz, que vibra bien, no se le van a pegar entidades. Ahora, si uno está en un punto de baja vibración, de crisis, de baja autoestima, es probable que eso pase, ¿no? Pero la clave siempre está en uno. Uno no está fuera de uno. No está en quiero que usted me haga un amuleto y que lo ritualice y que lo active. Sí, eso sirve, pero uno no puede depender toda la vida de un talismán. Uno tiene que entender que el trabajo mágico empieza por uno mismo. Uno se tiene que transformar en el talismán para hacer que se suelten estas porquerías energéticas de uno. O si tú te encuentras con personas que hacen esto, que te dicen una estupidez como que usted tiene tres entidades pegadas solo para darte miedo y para manipularte. Que tu poder interior sea lo suficientemente fuerte para que tú no te permitas manipular y no te permitas sugestionar. Gracias. 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 Gracias.